vos que sabés de ahora cuánto calcula el precio de eso así mejor no dejala si si cuando dice 60 40 40 40 no nada vale 40 de oro 402 a otra nivel no es mentira pero ahora los aretes son de parte de aquí ya sabemos quién allá y no es estadounidense aquí de el salvador pero el de él no al tío no es para que no vayarlo pero mire eso esa emoción que fue más grande que la emoción de los mil dólares algo sencillo se puede decir es como cuando es como cuando a la vi como cuando la vi quien fue el guanaco el guanaco le mandó algo guau y vino y la garza con una cosita sencilla la emocionó ajá y ahora la mona aquí mil dólares para de papá así va y ahora alguien de aquí del salvador que tiene contacto con la vez sí y le manda a regalar a la mona y cómo se emociona y otra cosa amor será que se nos enamoró ya mona la mona enamorada por más que quieras despistar nos a mí no me va a despistar una vez ya no me ha se ha reventado desde una hora que estamos aquí una hora vaya a agregar que como dice que no me va a decir que como viste que le propusieron matrimonio que no te voy a otra cosa y no hay a todos sabemos que si le da a la mona pues a la vez y tal vez no claro y nos estamos hablando pues cuando el dado a la vez y nunca más la vida espérame pero empezamos aquí marca calvio calca como calca ni este marca si es marca no se marca porque mira la cajita y ahora viene el diablo ahora viene el diablo y viene alucinando con una marca se siente se siente el precio traído desde que no desde lo profundo del del mar no de tu corazón no del fondo del mar vaya eso me imagino que de parte tuya va diablo porque obviamente vos estás como 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 no esté arrepentido de lo que dijo en cancún pidiendo perdón y lo quiere hacer a través de algo fino caldani el otro lado no me con perlas no eso es algo demasiado fino para que el diablo regale algo así sí precios 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 el la yo me desapareció miré lo que me apreció me lo sabe pero 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 ocho de águila es que ese sí es fino ese sí es finolis de esa marca también yo digo que yo digo que sí es fina yo digo que no la venden cara sucia entonces tengo siete años de tenerla y el primer viaje que fue ahí estaba el precio 28 dólares diablo no pero déjeme decirle que es parte mía no pues no es parte mía solo me dijeron a mí mira me dijo de conseguirle este y este me describió yo le dije y hasta yo andaba afligido hasta huele a italia me dijo esta persona mira me dijo este darle darle este regalo me dijo por la amistad el cariño que le tengo el aprecio me dijo y la verdad que este yo lo aconsejo me dijo y pues sí para bien me dijo y pero últimamente como que soy distanciado como sé quién será mona no sé cómo le dicen eso con una descuidación y entonces con mucho cariño y de parte de de parte de el que está enamorado de saúl no yo no sé saúl el que vino con 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 no pues todo no le creo la única opción me dijo te toca a vos me dio para no contesta dijo entonces de parte de la con los que quería agradecer ahí gracias puñado y bueno el dato porque no claro el otro alemán por favor aquí niveles de francia para uno pero no puede eso la persona que me mandó esto está en la cara de nada hasta la sonrisa de enamoramiento sonrisa de enamoramiento no no sabe pero no la conocemos bien todavía yo sí la conozco y esa vez con la vez y vaya baja es cierto es cierto es cierto así que ni modo si ya lo dice porque simona se enamoró para de la vida también está bien está bien bueno no vale enamorarse no perderse pero enamorarse no 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 voy a enamorarnos no me voy a enamorarnos en la mañana no 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 ya está no sí para la sonrisa en sus caras los 100 dragón los 100 a 1 los 100 ratacuano y quién más voy a hablar no estamos aquí el papá con ratacuano y él y él y él y él y él y él está bien